Dicen que la Fiscalía debe cumplir con su obligación constitucional y demuestra con resultados con las investigaciones que ya han iniciado. Los actos y los delitos que se cometieron el domingo, previo al domingo y se siguen cometiendo, llamándoles insurrección, no se pasen por alto. Porque más de alguna vez hemos visto que abrir investigaciones contra gente potentada del gobierno, etc., que después se quedan en el silencio. Y esperan que el actuar de la institución sea ejemplificante y no solo mantenerse bajo el discurso de estar vigilante. Y uno nunca sabe qué resultado, tanto para salvar el honor de la persona que ha padecido como señalada por el delito, como para continuar investigando el delito y llevándolo ante los jueces, ese es el papel de la Fiscalía. Lo que la Fiscalía tiene que hacer es perseguir esos delitos, condenar, lograr que eso no pase, pero por un castigo ejemplificante que se le dé a las personas que estuvieron involucradas en todos estos actos y siguen estando. Durante el programa de entrevista 8 en punto, los abogados señalaron la necesidad de verificar y actuar ante las amenazas de tomarse la Asamblea Legislativa el próximo fin de semana. Todos conocemos acá que hay diversas personas, unos hacen más énfasis que otros, sobre el llamado a apoderarse de la Asamblea Legislativa, quitar a los diputados y poner a otra gente. Seamos claros, los primeros que van a asistir y la mayoría de las personas que asistiría a cualquier llamado de manifestarse, de insurrección, como lo querramos llamar, van a ser simpatizantes de nuevas ideas. Consideran que la Fiscalía debe tomar acciones legales contra todas las personas que resulten involucradas. Para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya.